Por lo menos la mujer ayuda en algo. ¿Entonces vas a permitir que siga en tu casa? Sí, mientras esté enferma. Eres muy generosa al perdonarla. Uy, no, no, no. Es que no la he perdonado. No, ni mucho menos. Simplemente me he resignado a tenerla allí. Aunque por momentos me gustaría pensar que ha cambiado. Y es otra mujer distinta a la que conocí. Bueno, todos cambiamos. Igual la vida le ha enseñado alguna que otra cosa. Puede, pero no las tengo yo todas conmigo. Bueno, mejor pensar así que creer que sigue siendo la misma arpía que te dio tan mala vida. Eso es mucho suponer. Pero bueno. Venga, dejemos de hablar de mí. No hay más que verte la cara para saber que sufres problemas más serios que los míos. Cada uno sufrimos lo nuestro. No están siendo buenos tiempos. ¿Tu hijo sigue amoscado? Más que eso, Candela. Fui a verle y me habló con tal odio y resentimiento que me dejó el corazón roto. Nunca le oí esas palabras. Ay, Adela, cuánto lo siento. Tenías que haberlo visto. Y hablaba con una rabia, un desprecio. Solo, solo le faltó escupirme a la cara. Ay, mujer. Quizá lo viste peor de lo que fuese. Estabas los dos encendidos. No quiero repetir lo que me dijo porque... Lo pierdo, Candela. Pierdo a mi hijo. Perdí a su padre. Y ahora también a Carmelo. No, no. Eso no tiene por qué ser así. Temo que se vaya a Inglaterra y no consigamos enderezar esto. No lo vuelva a ver. Adela, deja de ponerte en lo peor. Eso no sucederá. ¿Quieres que hable yo con él? Igual puedo hacerle entrar en razón, no sé. No. Solo conseguirías que se ponga de malas contigo y te suelte una fresca. Aprecio tus ganas de ayudar, pero mejor dejarlo estar. Bueno, como tú quieras. Pero si ves alguna forma en la que yo pueda ayudar... Ahora no puedo pensar. Solo tengo desespero. Hace unos días iba a casarme con el hombre, el que amo, y... Y mi hijo presente. Ahora estoy sola. No, no digas eso. Los tienes a nosotros. Tus amigos siempre estaremos junto a ti. Adelante. Matías. Buenas. ¿Anda por aquí, Urpia, no? ¿Nos siguen en tu casa? No. 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 No.